A partir de ayer empezaron a dispersarse recursos de la pensión. Se les están enviando a más de 8 millones de adultos mayores 42 mil millones de pesos. El día de hoy también voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Entonces, solicito a todos los empresarios que se solidaricen, que puedan irse a sus casas los adultos mayores, los que tengan problemas, repito, de diabetes, de hipertensión, que tengan padecimientos renales, mujeres embarazadas, que se cuiden a sus casas. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar. A2 nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios de petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, el plan del ISMO, tenemos recursos para que continúe la construcción de la refinería de los Bocas, tenemos recursos para financiar el Tren Maya, que todo esto va a permitir crear empleos que se van a necesitar. Ya va a venir una etapa de recuperación económica. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios. Esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica. Pero tenemos que cuidar nuestra salud. Lo más importante de todo es la vida. Y eso es lo que se está protegiendo.